Oiga la pregunta que le voy a hacer y le pido por favor una respuesta muy sincera. Si para poner en marcha, Julián Gallo, esa propuesta de hacer este tribunal de cierre efectivo, donde quepa todo el mundo, donde se logre este subacuerdo con la base del acuerdo de La Habana, ¿se necesita que Gustavo Petro prolongue, por ejemplo, su periodo, lo extienda? ¿Está bien? ¿Ustedes están de acuerdo? No, no, nosotros no consideramos esa posibilidad de una reelección de Gustavo Petro. ¿Bajo ninguna circunstancia? ¿Ni que se alargue el periodo tampoco? No, porque obviamente en vez de solucionar un conflicto estaríamos introduciendo un elemento de perturbación. Yo creo que la situación política da para un acuerdo nacional que nos garantice que la paz comience a ser una política de Estado, como se aprobó, entre otras cosas, en el Congreso de la República, y que no esté al valven de los sucesivos gobiernos. Para eso sí vemos condiciones. Justamente, Pablo Catatumbo, sobre esto, así muy rápido esta pregunta, ¿usted estaría de acuerdo con que Petro se quede, se relija o extienda su periodo si este tribunal de cierre lo requiere? Creo que Carlos Antonio ya ha respondido esa pregunta, diciendo que eso nos generaría un nuevo conflicto, un nuevo problema, y no creo que esté al orden del día en nuestros cálculos esa posibilidad. ¿Y qué dice Joaquín Gómez sobre ese punto específico? Pues no, otra cosa muy distinta es que haya continuidad en cuanto a alguien que tenga ideas democráticas y que esté de acuerdo con continuar, digamos, con el proceso de paz llevándolo a un buen puerto, pero de que continúe él como persona, no. ¿Y qué dice Rodrigo Londoño? Que hay que trabajar para que el próximo presidente le dé continuidad a la implementación de la paz en Colombia, a garantizar que vamos a reconciliarnos y a construir a Colombia diversa, pero en paz. Gracias.